Los activistas contra el aborto celebran en Estados Unidos. El Tribunal Supremo anuló la protección del derecho al aborto que estaba vigente en ese país desde 1973. Es una decisión histórica que ahora permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. El fallo señala que la Constitución no otorga este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al pueblo y a sus representantes electos. La decisión revoca tanto la sentencia conocida como Roe v. Wade acordada hace 49 años y que protegía el derecho al aborto en todo el país, también otra resolución de 1992 que reafirmaba dicha protección, pero que permitía a los estados establecer regulaciones sobre el proceso. La decisión ha salido adelante por mayoría con seis votos a favor, aunque con uno de ellos con una opinión separada hay tres votos en contra. Con este fallo, los estados que así lo decidan podrán prohibir totalmente el aborto en su territorio, lo que supondrá que Estados Unidos se parta en dos entre los estados donde es posible la interrupción voluntaria del embarazo y los que la prohíben totalmente.